Esto es Time Warner Cable Deportes Muy feliz porque era nuestro primer objetivo Estamos muy felices de poder lograrlo Fue un esfuerzo de todo el equipo Un esfuerzo de mucho sacrificio Pero finalmente tienes esa medalla Bueno, tienes muchas medallas aquí que nos has traído Pero una de esas es la que ganaste en CIF Pero como vemos, no es lo único que has ganado Platícame un poquito de cuándo empezaste a jugar al fútbol Y cuándo te diste cuenta que este es el deporte que querías y que amabas Empecé a jugar al fútbol cuando tenía cuatro años En AYSO Y después como en tercer grado Empecé a jugar club Y empecé avanzando a clubes mejores Y siempre yo y mi mamá Tratamos de buscar el mejor equipo El mejor club Y yo estoy en el Real SoCal ahora Yo he estado con ellos por cuatro años El primer año que yo estuve con ellos Ganamos State Cup Y llegamos a ganar segundo lugar en Reginals Está bien, entonces tienes una experiencia de ganar Sabes lo que es ganar Y también sabes lo que es representar a una selección Has estado también en contacto con la selección mexicana La selección también méxico-americana Platícame de eso Sí, yo estaba como por año y medio con la selección de México Y yo iba a concentraciones cada mes Viajaba a mi ciudad de México A practicar ahí Practicábamos dos veces al día Y nunca tuvimos un día de descanso Siempre era Cada cinco prácticas teníamos uno de descanso Entonces era muy duro estar ahí Pero me gustaba mucho Porque representaba no solo mi escuela Ni en mi club Sino un país ¿Qué sigue para ti? Se acaba la high school Tienes muchas medallas Pero ¿qué sigue? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas a ir a jugar ahora? Voy a jugar en Capo de Fona Y pienso poder ganar un campeonato con ellos también ¿Qué significa el fútbol en tu vida? ¿Qué es el fútbol? Es todo Todo en mi vida Es todos los días estoy practicando Cada año tenemos como dos semanas Descanso en el club Y así me siento como tensa Y no siento bien sin jugar fútbol Finalmente el mensaje para todos los participantes de high school Todos los que participan en las prepas ¿Qué les dirías tú ya que tú has salido? Que aunque pierdan porque nosotros perdimos el año pasado Que nunca dejan de tratar de lograr lo que quieren Porque siempre es posible con trabajar duro Y sí, sí se puede Y lo has demostrado Recuperaste de la lesión Has sido campeona Y tienes un futuro brillante Muchas felicidades Gracias Gracias por venir Natalie Field Una de las grandes atletas Un ejemplo de la comunidad Representando aquí a Hashtag La Prepa No se vaya Continuamos con más emoción en esta edición de campeonato Edición especial de Hashtag La Prepa ¡Hasta la